¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Hoy me estoy muy feliz por saludarlas nuevamente. Y oigan, esto ya se está haciendo como que una serie, pues sí ya se ha ido porque ya van varios videos, de los pedidos de Belcorp, cuando los abro. Eso ya es una serie, ¿no? Pero que además sea fodonga siempre que los hago, de noche, cuando desocupo de trabajar o que voy a otro lugar por mi pedido. Hagan de cuenta que yo soy de un municipio, entonces el pedido me llega a la ciudad más cercana. Entonces en lo que voy y todo eso me da la noche. Y ya saben que tengo que abrir estos pedidos en cuanto me llegan porque el tiempo de factura o de pago va pasando y tengo que entregar los productos. Entonces esa es la razón de por qué he grabado toda esta serie de abriendo el pedido de Belcorp fodonga. Porque no me da tiempo de esperarme al fin de semana que descanso y arreglarme. Pero bueno, explicaciones que a nadie le interesa pero que yo quería dar. Y oigan, déjenme presumirles. Sé que me veo un poquito amarilla, pero oigan, está súper oscuro aquí. O sea, es de noche ya, no tengo ni una luz. En realidad es máscara natural y ya. Y vean cómo se ve la cámara. Sé que me veo un poquito amarilla, pero se ve súper bien. O sea, tampoco tan mal. Y bueno, ya me voy a callar porque mi traducción es demasiado larga. Y es que también ya saben que estos videos son de chisme, de platicarles lo que encargué. Entonces aquí tengo el pedido ya de Belcorp. Y vamos a checar lo que llegó. Ya saben que esto es un show. Me encanta abrir paquetes. Oigan y les adelanto que hoy fue un súper pedido. Me fue súper bien. Estoy muy contenta por eso. Realmente mis clientes me encargaron mucho. Para mí, solo encargué una cosa. Y encargué dos extras para vender. Pero lo demás, todo es pedido de mis clientes. ¿Clientas? ¡Uy! 2018 sale aquí. Miren, dice de esto. A ver. Dice, lista para renovar tu cocina. Ay, pues me acomodo el brasil. Lista para renovar tu cocina en 2018. ¡Uy! ¿Será que...? ¡Ah, sí! Son premios por constancia. Así como estos. Esos me gustan porque realmente los premios de constancia ya saben que son metiendo el mínimo cada pedido. Como dos, tres pedidos. Y realmente gracias a Dios no se me complica meter el mínimo cada pedido porque se me vende mucho. Entonces es como un extra así como que no hago mucho y me llegan regalos. Así como el regalo que me llevo hoy, que les voy a enseñar ahorita. Y sí, campaña dos a campaña cuatro. Dice que hay que meter para ganar. ¡Oh! Mi mamá se va a morir. ¡Una licuadora! Yo soy una señora que ya se emociona también con esas cosas. ¡Ay, Dios! Dice, consiente a tu familia con esta fantástica licuadora de la reconocida marca Hamilton Beach. Beach. Beach de playa. Es muy fácil de ganar. Solo ingresa pedidos de mil trescientos en campaña dos y campaña tres para recibirla gratis con tu pedido de campaña cuatro. En realidad hay que meterlo en campaña cuatro también. O sea, tres pedidos. Y bueno, dice aquí de que consiste la licuadora, que tiene un valor aproximado de setecientos cuarenta y nueve pesos. Se ve súper bonita esta licuadora. Y sí, oigan, esta yo creo que sí me la voy a reservar para mí, para cuando tenga mi casa, porque mi mamá ya tiene licuadora. Viene otro papelito. ¡Uy! Muestras, más muestras de perfume. Me gusta que vengan así, como viene. ¡Uy! Está súper bien que me haya llegado esto, porque vienen las nuevas fragancias de Lebel, que es la Dream Ciel y la Dream Mare. O sea, está súper bien, porque de hecho me llamó la atención, porque olí como que en donde le frotas así, la Dream Ciel de Lebel y olía riquísimo. Así es que, ay, esta no sé si las voy a regalar, porque huelen riquísimo. Y me gusta mucho traer estos perfumitos en la bolsa, porque sacan mucho, mucho de apuro. Y realmente las muestras de perfumes me encanta que vengan así, porque están súper prácticas. O sea, no es como de que venga un sobrecito o así todo ñenguito. Es una botellita bastante considerable y con el atomizador perfecto. O sea, eso me gusta. Tampoco están tan pobrecitas. A ver. ¡Uy! Ya, ni siquiera le he oído cerca y ya me dio un olor súper rico. ¿Saben a qué perfume me recuerda este, el Dream Ciel? Al Coty. El body es amarillito, que se llama Coty. Uno súper viejito, que se usaba mucho antes, cuando estábamos más adolescentes. Entonces, ese igualito huele. O me... Yo me enseñé. O me recuerda mucho a ese. Ah, yo creo que este perfume se lo voy a encargar. Ah, me encantó. También el Dream Mare. Y acá está... A ver, vamos a usar. ¡Ah! Me está dando un olor rico. ¡Ah! Huele bien. Huele rico, pero no huele tan dulce ni soltó tanto olor como la otra. Bueno, tampoco le he hecho tanto, ¿verdad? Ahí está, ya le he hecho más. Sí huele bien, pero me parece como más conservador este olor. Definitivamente me quedo con la Dream Ciel. Huele riquísimo. Y vean, ahora sí, cómo se ve esto. Llenito, llenito, llenito de pedido. A ver, no me acuerdo a ver ni qué fue. Listen to me. Encargaron dos perfumes de Lebel. A ver, no recuerdo que alguien me haya encargado estos perfumes. Se ven muy padres. Muy bonita la presentación. Voy por la factura para ir viendo si algo llega gratis. Sí me llegaron. ¡Ah! Tengo que checar esto. Pero según yo, sí. Sí, porque no me acuerdo quién. Súper bien. Oigan, ¿qué onda con esto? Ya me asustaron, volverán a comer. También me mandaron dos perfumes gratis de Essica, de Fascina. Se llama Fascina. Súper bien, oigan. Vean qué bonitos. Estos también. Oigan, ¿qué onda con Essica? ¿Qué onda con Belcor? Me lo estarán cobrando. Me encargaron este perfume que una amiga le dije que olía súper rico y como que compió ciegamente en mí, de hacerme como sus gustos en perfumes. Y en mí se llama. Es la nueva fragancia de Saison. Y en serio, huele riquísimo, por lo menos en mi catálogo. Así que sí, esta fragancia. Aparte que la presentación estaba bonita, la agarró saliendo, súper saliendo en la primera vez que salió. Que es cuando la portada del catálogo venía, este perfume. Entonces sí, este creo que lo agarró un paquete. Este junto con un labial. Junto con este que es como un... Es de la línea Studio Look de Saison. Entre rosita y nude. Súper bonito. Este paquete salía como 220. Entonces realmente fue súper barato porque el perfume le vino saliendo como en 120 pesos o algo así. Tengo por aquí todos estos labiales de la línea Studio Look de Saison. Vean, está el moca, el rosita bebé. Este como... El wine súper vendido. Otro rosita. El único extra de aquí es uno que es como el que les enseñé ahorita de mi amiga. Me encargaron el azul. Todos estos tengo una clienta que me encarga muchísimo. Y me encarga ocasionalmente. Pero cuando me encarga en serio, me hace el día, me hace el... Y ahora tocó esa ocasión en la que encargo mucho. Entonces gracias a Dios. Vean todos los labiales. Y este lo tengo extra. Este se lo voy a vender. Vienen a 90 pesos. Tengo por aquí unos delineadores de... Delineador con de extra suavidad y duración de level. Estos me encargué dos porque les cuento. Y les voy a otro tip. Me faltaban como 300 pesos para llegar al siguiente descuento. Entonces, digamos que en el pedido que llevaba, eran como 3 mil pesos, algo así. 3 mil y feria. Y me faltaban como 300 pesos para llegar al siguiente descuento. Entonces, si te queda poquito para llegar al siguiente descuento... Hija mía, en serio. Mete el pedido por eso que te falte. Porque es más lo que te descuentan. Y además, digamos que lo que estás metiendo en el pedido te viene siendo como gratis. Pues casi, casi. Porque te están descontando más de todo el pedido porque estás brincando a la siguiente... Como al siguiente rango de descuento. ¿Me explico? Espero explicarme. Entonces, cuando me falta así como que 800 pesos, mil pesos para el siguiente descuento... La verdad, no me estoy estresando, encargando de más ni nada. Pero si me pide... Si me falta poquito para llegar al siguiente descuento, sí meto al pedido. Entonces, encargué un delineador para mí y otro extra para vender. Siento que va a salir rápido en realidad. Miré que este delineador se lo mira a Mixi Cervantes. De hecho, yo lo encargué primero y luego se lo miré a ella. Entonces, dije, hice una buena elección. Y decía que era muy cremosito. Entonces, vamos a ver qué tal. Voy a abrir el mío porque así sí se los puedo mostrar si yo encargué uno. Y venían 120 pesos. Entonces, le tengo mucha fe. Siento que va a estar muy cremoso. Enamorémonos juntos. Sí, se siente bien cremosito. Ay, se siente padrísimo. Y la presentación me encanta. Así que mañana me voy a hacer como un delineado así sobre las pestañas. Y me lo voy a combinar con el dedo. A ver qué tal. Me emociono. Otro perfume. ¿Cuántos perfumes? Me llegó de Femagnat. ¿Recuerdan que les dije que una clienta me había agarrado una muestra? Gracias a una muestra como las que les enseñé ahorita que me llegaron. Le di una muestra y me encargó este perfume. Casi se lo acaba. Y esta por acabar solo me lo volví a encargar. Y es un perfume que vale casi 400 pesos. Entonces, realmente, eso de las muestras sí sirve un chorro. Darse a las clientas para que lo prueben. Me lo volví a encargar. Huele riquísimo este perfume. De verdad. A mí me gusta. Oigan, también me llegaron dos cremas de Lebel. O sea, hello. Andamos como que manteles largos con Lebel. Yo recibiendo cosas gratis de Lebel. Vean, crema hidratante intensiva para manos. Y con 10 de 75 gramos. Dice que tiene una hidratación de 24 horas. Lebel Matiz. Liberé. Así se llama. Entonces, tal vez me quedo con una de estas. No lo sé. Porque realmente yo usar cremas no uso mucho. Y sí son cremas de las que tal vez les puedo sacar más. Porque son, pues, caritas. ¿Valen cuánto? Aquí estoy viendo. 160. 80 pesos. Vienen saliendo cada crema. Entonces, tal vez sí las ven. Oigan, más muestras. Pero. Creo que es de hombre. Del perfume Cardigan Evolution. Sí, súper chiquitas. Pero, o sea, súper bien. Porque a estas también se las voy a dar clientas. Que pues no falta que les guste para el novio. Para el esposo. Yo que sé, para el hermano. Muy bien que manden muestras. Me encanta. Me encargaron una delineadora en gel de la línea Studio Look de Sison. No lo puedo abrir porque pues es de mi clienta. De la que me encarga mucho, les digo. Vean. Porque les digo que me hace la venta esta mujer. Vean todos los labios que me encargo de los de Lebel. Que son de, que se secan. Como tipo los de Studio Look. De los que se secan. Que se quedan ahí. Pero pues saben cuánto que se saca el labial de estos. Como 170. Y me encargo 5. Entonces, súper bien. No he probado estos labiales. Pero una amiga así. La que me encargó el perfume. El de Amy. Los ha probado. Y me ha dicho que les han gustado mucho. Me encargaron dos labiales de estos nuevos de Essica. Que si les estoy sincera. Me encanta el empaque. Este me recuerda uno de Bisú de los 30 Mat. Pero tampoco los he probado. Entonces, estos labiales son nuevos que. Ay, mensaje. Estos labiales son nuevos que. Algo así como que es textura. Hidracolor vinil. Labial líquido hidratante de efecto vinil. O sea, como muy charol. Pues se supone que se queda. Están hermosos los dos tonos. Mi amiga en la que me encarga siempre esmaltes. Vean. Me encargo dos más. Estos son de la línea Cali de Saison. Que si no has visto ese video. Te muestro todos mis esmaltes de Saison. Los que yo tengo son como 20 o 15. Que si quieres guiarte como se ven las uñas. Me los probé. Me probé cada esmalte en una mano. Y los tomé en video. Así que te dejo la reseña por aquí. Si quieres verla. Estos costaron como. Les digo como porque no me acuerdo bien. Como 70. No. Como 2 por 150. Algo así. Me encargaron todos estos labiales a terciopelados de level. Venían en oferta. En 109 pesos. Ustedes saben lo que valen los labiales a terciopelados de level. Casi 200 pesos. Y venían en 109 cada uno. Ah. Este es otro de mi clienta. Que me encarga mucho rojo. Me encargaron 5. De terciopelados. Y realmente. Los que me encargaron fueron el tono vin. Vino. Y el rojo. Que también tengo reseña de estos labiales. Si no lo has visto. Te la dejo por aquí. Buenísimo. Estos labiales de mis favoritos. De hecho el que me estoy poniendo todos los días. Es el vino. De estos. Y el rojo. A terciopelado. Pero de éxita. Que por cierto. No les hablo de esos labiales. Debí haber metido ese labial. El rojo. El rojo leyendo. Es el que me estoy poniendo mucho. En el favoritos de 2017. Pero se me olvidó. Pero se los digo. Solo tengo ese creo. Y otro tono. Pero si les gustaría. Ya saben. En los comentarios. Oigan. Estoy viendo que me llegaron dos rimel de estos. No sé si me llegaron gratis. O me llegaron. Con algún paquete de alguna clienta. Tengo que checar bien. Ya cuando se pare todo lo de las clientas. Y veo. Si las cosas que donen. Pues sí. Son regalos. Pero si no. Pues. Esto. Le pertenece a alguien. Es el rimel. Creo que a varios de ustedes les gusta mucho. Esta es la mega full size. Es un tono negro perfecto. Porque les dije que la vez que la probé. Como que no me super encantó. Porque el tono era en azul. Entonces realmente. Lo ponía como que muy. Cuando andaba de loquita. Y así me lo ponía muy ocasional. Y era muy poco. Entonces no me dio chance. Como de probar la profundidad. Y ver que tan pestañotas me dejaba. Pero estaría bueno. Saben que. Ponerla en un versus. Así. Ya estoy pensando contra cuál. Pero no voy a decir. Me encargaron el tono rojo leyenda. Mi clienta que me encargó el perfume. Que la vez pasada. Y que me lo voy a encargar ahora. El tono que les digo. Que también es de mis favoritos. Que he usado muchísimo. A terciopelados de Essica. Han salido muy buenos los labiales. Me encargaron dos delineadores líquidos. De Essica. Mi delineador favorito. Ya lo saben. Largo de la acción. Delineador favorito líquido. Me encargaron este rimel. Rimmel. Que es el Infinity de Saison. Este rimel. Ya saben que. No me gustó mucho. De hecho. Tengo una reseña de este rimel. Me decepcionó un poco. Pero pues. Ni modo. Y venía como 90 pesos. Este. El labial también. De. Que es el tono. Ciruela Vintage. Es de los. De Essica Color Fix. Que se quedan secos. Tengo una reseña también. De estos labiales. En las que. En la que les cuento. Si. A ver si había cambiado mi opinión. Porque al principio. No me gustaban mucho. No me gustaban nada. En realidad. Entonces le di chance. A más tiempo. Y sé que hay muchas fans. De este tipo de labiales. Lo siento. Si alguna se ofende. O algo así. Con mi opinión. En mi. Con mi opinión. En el video. Si no lo has visto. No te voy a contar más. Espero que lo voy a saber. Me encargaron también. El labial Oporto. Una clienta que le encantan estos labiales. Tiene muchos ya de estos. Creo que tiene toda la colección. O casi toda la colección. También el Oporto. También. Chicas. Que les encantan los videos de Belcor. Ya saben que conmigo. Van a ver mil reseñas. También tengo reseña de estos labiales. De mis favoritos. Los usé por mucho tiempo. Siguen siendo mis favoritos. Pero ahorita como que estoy probando otros. Y de hecho les subí una actualización. Hace poquito. Hace como un mes. Dos meses. De los nuevos tonos que tenía. De estos labiales. Les dejo sugerido. El primero por aquí. Y. Voy a esperar un poquito. Y voy a dejarles la actualización. Por aquí. Me encargaron dos delineadores. De lápiz. Es muy raro cuando me encargan delineadores. De lápiz. Siento que. A la gente no le llamó mucho la atención. En realidad a mí tampoco. Más que ahora que me llamó la atención. El de Lebel. Porque. Me imaginé que era bien cremosito. Entonces. Sí. Oigan aquí está. ¿Qué tal si le pruebo con el dedo? Oigan. Buena duración. Vean. A ver. Así. Y es de lápiz. Y ustedes vieron lo cremoso que era. Pero ya una vez que se seca. Ahí se queda. Buenísimo. Eso me encanta. Y estos dos delineadores también de Sison. Uno es como un cafecito. Y otro es blanco. Estos venían como en 35 pesos creo. Y ya fue todo. De esto. De los perfumes que me mandaron muestra. Me mandan como una notita. Informativa. Para poder hablar de estos perfumes. De que. De que huelen y todo eso. Y pues los catálogos también. Nuevos. ¿Ok? Oigan. Por cierto se me andaba pasando. Que también me encargaron. Esta bolsa. Como viene aparte de la caja. Se me andaba olvidando. Viene fuera de la caja. La voy a abrir así con cuidado nada más. Para mostrársela. Vean. Está súper bonita. Está bastante amplia. Trae aquí como unas tiras. Que a veces dan como el tetoque. Con cebra. Y unas hebritas rosas. Súper bonita. Trae unas alargas también. Por si la quieres traer así. Y acá trae una bolsita. Muy bonita esta bolsa. Y. Esta bolsa. No venía muy barata. La verdad venía como unos 400 pesos. Pero. Eh. Algo que si yo le. Le. Tengo bueno que decirles. Aison. Bueno van a decir mil cosas. ¿No? Pero. Es que las bolsas. Si son muy buenas. Yo. Que. He tenido la oportunidad de probar muchas. Ya. Me han salido de excelente calidad. Y adicional a esto. Como ya vieron en el título. Me llevo un regalo. Por mi constancia de estar pedido tras pedido. Y vean. Esto. Es para mi madre. Por supuesto. Es una olla. Eh. ¿Cómo se llama? Olla. A presión de 5 litros. La verdad. Está súper bonita. Se los voy a mostrar. Ya saben que las señoras. Pues luego se emocionan con estas cosas. Y es que hasta yo me emocionaría. Y vean. Qué bonita está. Está súper linda. Me di cuenta que esto pesa muchísimo. Las amas de casa sabrán por qué yo no. Y esto es como que se desliza. A ver si no. Está algo cajeada aquí. Y ahí está. Y viene un instructivo. Es de 5 litros. Entonces está súper bonita. Pues es un regalo. Por supuesto. Entonces. Pues está súper bien. A mí me encanta que Belcorp. Premie. Tanto. O tan seguido. Con estas cosas. Ay perdón. Por constancia. Porque realmente. Uno. Aunque yo lo hago por gusto esto. Y aún así. Me deja ganancia. Pues no está de más. Que te premien. Y como que te digan. Oye. Vas súper bien. Vendiendo. Y que te reconozcan. Porque al fin de cuentas. Hay loco. Hay clientes. Que la verdad. Tienes que andar correteando. Y no es tan fácil. Que te paguen. O así. Por lo regular. Mis clientes son muy buenas. Porque ya los tengo como que. Dispuesto al ojo. De quién sí y qué no. Pero pues como les digo. Siempre es muy bonito. Que te reconozcan. Tu trabajo. Porque esto es un trabajo. Cualquier labor. O cualquier actividad. Que te genere ingreso. Se considera. Trabajo. Y esto ha sido todo. Por el video de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan entretenido. Un ratote conmigo. Les iba a decir un ratito. Pero no. Ya tengo como media hora grabando. Ya van como mil videos. De no sé cuánto. Se me está acabando la pila. Me voy a despedir. Para que no se quede así mucho este video. Te dejo mi Instagram por aquí. Por si quieres seguirme. Ya saben que les doy adelantos. He hecho el chismecito con ustedes. De lo que viene. Les hago encuestas. Para los próximos videos. En los comentarios. Déjame. Qué otros videos quieres ver. Ya saben que el comentario. Que tenga más likes. Son los próximos videos que voy a hacer. ¿De acuerdo? Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda. Que lo que tú deseas para mí. Que Dios te lo dé al triple. Bye. Oigan. Y si ustedes son consultoras. Si les encanta este tipo de videos. Porque te agarran ideas. Y lo que sea. O si no eres consultora. Tráganme tu like. Por fa. Me ayuda muchísimo. Bye.